El Departamento de Policía César en las últimas horas y en los municipios de Beidupar y Codasi capturan en flagrancia dos hombres momentos que maltrataban a sus parejas. La primera captura la realizan uniformados del cuadrante en la carrera 18 con calle 13 del barrio Alfonso López de Beidupar tras escuchar voces de auxilio que provenían dentro del vehículo Kia de placas FIZ334. Sorprenden y capturan a Keiner Donado de 24 años, comerciante, momento que agredía físicamente a su compañera sentimental, quien presenta moretones y rasguños en el cuello. Capturado fue dejado a disposición del fiscal en turno Uribe de Beidupar por el delito de violencia intrafamiliar. Un juez resolvió imponerle medidas de aseguramiento en centro carcelario. La segunda captura la realizan integrantes de la estación de policía Codasi en la calle 22 del barrio El Paraíso donde Daniel Góngora Quiroga de 39 años es sorprendido por los uniformados. Momentos que golpeaba a una mujer, la cual debido a los múltiples golpes y heridas recibidas fue trasladada a urgencia del hospital Agustín Codasi. Capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 32 local de La Jagua de Ibirico por el delito de violencia intrafamiliar. Igualmente, el hoy capturado tiene antecedentes para el mismo delito. Según denuncia instaurada en la Fiscalía de Beidupar, el día 30 de abril de 2019, su situación judicial actual es media intramural en establecimiento carcelario. Amigos de Valledupar, docentes de Valledupar, les saluda Horacio Alfonso Pava Galván, candidato al Consejo por el partido Alianza Verde número 2 en la lista. Hoy estamos aquí reafirmando nuestro compromiso con las bases trabajadoras de nuestro querido municipio, en especial por los docentes de Valledupar. Por tanto, llegaremos al Consejo a promover las verdaderas políticas públicas serias y la educación será nuestra bandera en ese recinto para que de alguna manera podamos nosotros conseguir que la infraestructura escolar se dé en la medida en que se dispone por parte del Gobierno Nacional y se dispongan los recursos para ello. Hay que hablar en el Consejo de Valledupar sobre el tema del programa de alimentación escolar, un tema que hoy causa tanta preocupación a la comunidad en general. Pero también llegaremos a proponer todo lo que se pueda para que el maestro pueda ascender en el escalafón docente, a que se pueda preparar y que así de alguna manera se impacte positivamente en la calidad educativa de nuestros niños, niñas y adolescentes. Estamos aquí para reafirmar el compromiso. Por eso, ya saben que el 27 de octubre no se les olvide votar por el número 2 en la lista de Alianza Verde, Horacio Pava, su concejal. Que viva el magisterio de la ciudad de Valledupar.